¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a Watchapony de Televisa. ¡Ay, no más! Primera emisión de este muñeco. Mi nombre es Emilio Veró y les voy a estar acompañando pues algunos días de este entretenido y divertido podcast. Primeramente agradecer a la producción de Televisa que hace posible esto y pues síganle dando y qué bueno que hacen estos espacios. A ver si con esto me gano un bono o algo así. En esta ocasión vamos a platicar con una, vamos a decir, una eminencia de las redes sociales, los nuevos famosos. Y para eso tenemos a Alonso Yocupicio o mejor conocido como El Criticón de Sonora. ¡Ale, ale, ale! Amigo, ¿cómo estás? Aquí apadrinando el programa. Gracias a Dios. Muchos éxitos, amigo. Apadrinando la parte de Emilio. La parte de Emilio. Pero qué bonito es. No podría tener mejor padrino. Después me vas a tirar como así en las primeras comuniones. Me vas a tirar dinerito y el bolo y eso. Sí, aquí tengo el agua, mira. Para que bendiga esta intervención. Alonso, El Criticón de Sonora. Así es. Te lo has ganado. Bueno, así me dicen. Yo siempre tengo que aclarar y me encanta aclararlo a mí que es un nombre que no me puse yo. Me lo puso la gente. Te lo puso la gente. Fue lo más divertido, fue lo más divertido de todo. ¿Por qué te lo ponen? O sea, ¿qué es lo que tú realizas? Redes sociales, pero te metes más también en noticias, cosas que hayan pasado en la ciudad, en el estado. ¿Por qué la gente te bautizó como El Criticón de Sonora? Mira, pues es que tiene historia. Porque yo desde 2021 comencé a transmitir en Twitch, en la plataforma de streaming. Y ahí nomás hablaba. Hablaba y hablaba y hablaba. Y lo hice todos los días desde 2021. Los 365 días estuve en vivo, ¿no? Aprovechaste la pandemia. Claro. Y de ahí, en febrero de ese año, comencé a subir TikToks. Y primero eran clips del stream. Y luego dije, a ver, ¿qué tal si empiezo a subir cosas de aquí de Sonora? Específicamente de Sonora, ¿no? Y ya alguna que otra cosa pegaba. Y luego dije, a ver, ¿qué tal si me pongo a hablar de ciudades o municipios en específico del estado de Sonora? Y ya subía mis cosas. Hablaba acerca de municipios. Hablaba de Hermosillo, de Nogales, de Obregón, de Guaymas. Todo a mi manera, ¿no? De yo describir a la ciudad, pero burlándome a la vez, ¿no? Ok, ajá. Entonces, ya me gané como esta reputación de ser algo criticón, de las cosas de cierta ciudad, las cosas de aquí de Hermosillo, cómo era Guaymas que viven en puros pescados, o cómo eran Nogales que viven en un cerro. Pero es a manera de broma, pues. Sí, claro. ¿No? Y mucha gente sí se lo tomaba como que, ah, la torre, ¿qué le pasa a este vato? Pero sí es cierto, ¿no? ¿Sabes cómo? Sí, ¿no? Y saludos a Guaymas. Yo soy de ahí. Algo bien. Ajá, pero no me molesta. Entendemos que esto es como cura. Y pues también dentro de los medios digitales, ¿no? Que es como que lo que más puedes decir. Y pues realmente no hay tanto miedo a las represalias. Ajá. Ha habido alguna que otra represalia en ninguna serie, por suerte. Y la historia que a mí siempre me encanta contar es que una de las primeras veces que se me acercaron a pedirme una foto fue en un centro comercial de aquí, Hermosillo. Y se me acercó este vato y me dice, oye, me quiero tomar una foto contigo, nomás que no sé cómo te llamas. O sea, el nombre todo raro en Instagram y en TikTok. La típica, te vi en TikTok. Sí. Ajá. O sea, sé por eso también porque tengo un nombre bien raro, Alonso327, no tiene nada que ver. Si me preguntas por el número, ahorita te respondo porque es ese número. Pero total de que me dijo, no sé cómo te llamas en TikTok, así que solo busqué Criticón de Sonora y saliste tú. Y es de verdad. O sea, si tú vas y buscas, salgo yo. No sé por qué. Y es un gran marketing. O sea, ya es tu marca prácticamente. Tal cual. Trae algo también por ahí que, pues para la gente que no lo sepa, y pueden buscarlo en las redes sociales de Alonso, siempre usas como camisas hawaianas. Ándale. Es como tu signo. Ahorita no la traes porque te haciéndolo frío. Ah, mira. A ver, enséñala la cámara. Tiene florecitas. Siempre. Tiene plantitas y florecitas. Lo volviste también como tu marca, pero ya lo usabas antes de, vamos a decirlo, de ser famoso, de ser una figura reconocida dentro de los jóvenes, o simplemente dijiste, ¿sabes qué? Necesito tener una marca. Y qué mejor que sea también como me he visto. Mira, es de que una vez me compré una. Me encantó tanto que la usé muchas veces. Y luego me compré otra. Y luego la empecé a usar tantas veces también que una vez, me acuerdo que fue en el grito de independencia del año antepasado, ¿no? 2022, que se me acercó una persona y me dijo, oye, yo me quiero tomar una foto contigo. Te reconocí desde lejos por tu camisa. Y desde entonces dije yo, no, las camisas van a ser mi distintivo oficial. Ok. Este, también me llama mucho la atención, hablando ahorita de que te has ganado pulso, la carrilla del criticón. Yo veo mucho tu TikTok, te sigo en redes, carnal, y me gusta mucho leer los comentarios. Me entretengo demasiado leyendo los comentarios y explico por qué. Alonso pone, este, no sé, das una nota de Hermosillo o el clima, por ejemplo. Y lo das en alrededor de 20 segundos. Pero siempre en los comentarios hay, oye, no hablaste de esto, te faltó hablar de aquello. ¿Cómo llevas esa crítica? Que, pues, obviamente es parte de lo que hablábamos, de que puedes decir lo que quieras en redes sociales y, pues, no está penado. Pero a ti, cuando lees los comentarios, les haces caso o simplemente dices, bueno, ya mañana hablo de lo que están pidiendo. Mira, es, es, yo creo que es muy importante aclarar y recalcar que llega un momento en el que subes tantas cosas. O sea, yo subo video todos los días, ¿no? Todos los días del año. El año pasado también subí todos los días, exceptuando los fines de semana. En 2021 en específico subí todos los días, incluso hasta fines de semana, que yo ya ni sé de qué comentarios es esta notificación, de qué video es esta otra notificación. ¿Las tienes activadas? Las notificaciones, algunas. Ok. Algunas que otras, porque si no, o sea, Sí, no, no. Todo el día sonando el teléfono. Sí, y muchas veces, pues, no alcanzo a leer todos los comentarios, ¿no? Pero los que sí alcanzo a leer, pues, me río mucho, ¿no? Que me dicen que, no, que dijiste que iba a llover y no llovió. Pues, yo soy el mensajero. O sea, yo vi lo que publicó la Comisión Nacional del Agua, el que da el clima en Twitter, que es Antonio Joder, un saludo para Elpa Clima y yo, y, pues, dijo que iba a llover. Te lo deben de mencionar mucho, me imagino. Oye, si es gente que sale en la tele, se equivoca. Claro. O sea, no le echen la culpa al mensajero. Pero yo solamente les estoy diciendo lo que dicen ahí los medios oficiales. Si no le atinaron, pues, es un pronóstico, a final de cuentas. Así es, sí, claro. Pues, en ese caso, ponte meteorólogo. Ándale. Y ahí sí que te tienen en fe. El meteorólogo es honora, ¿no? Y si me dicen, oye, ¿sabes qué? Habla de esto. Pues, trato de tomarlo en cuenta, ¿no? Pero, a final de cuentas, no puedes hacer un mismo video de 20 segundos de un montón de cosas, ¿no? Ahorita ya el reto más importante que traigo es hacer mi sección de tres cosas que pasaron ayer en Hermosillo. Ajá, sí, muy buena. Y cada vez la trato de hacer más y más cortita, porque la gente en TikTok es como que a la torre. Si no me enganchaste en los primeros cinco segundos del video, ya subí y ya estoy viendo otro video, no sé, de recetas de cocina con Doña Olita. Sí, ajá. O sea, está bien complicado, pero a la vez es como que sí está muy divertido. A mí me gustan mucho ese tipo de desafíos, tratar de hallar como un balance, vaya, ¿no? Entre algo entretenido, algo que sea súper rápido, pero a la vez que termine por informar, ¿no? Sí. Pero, pues, eso luego tiene sus consecuencias. Y es la comparación también que se hace a través de, pues, los medios convencionales o los medios masivos de comunicación, tele, radio, a lo que es ahorita de medios digitales. La atención del público ahorita y sobre todo creo que también de los jóvenes, pues es rápido. O sea, necesito la información al momento. Y qué curioso que TikTok, una red social, a fin de cuentas, se esté haciendo el nuevo medio para consultar notas o noticias. Sí, y a mucha gente le duele, ¿eh? Déjame decirte que a mucha gente le duele. Pero es de que, o sea, si no digo la nota más importante de todas en los primeros cinco segundos, ya las otras dos que dije, ya nadie les va a apelar. Así es. ¿Te han acusado de fake news? Sí, y yo he cometido fake news. No. O sea, obviamente no a propósito. Ajá. No, pero sí es que lo hice. Mira, te voy a contar la anécdota. Adelante. Porque es que hace un tiempo, el año pasado, no me acuerdo en qué mes exactamente, resultó que habían arrestado al Manospuercas. Ya. Pero no, o sea, decía el titular de un medio de aquí que decía, arrestan al Manospuercas por ataque a mano armada. Ah, sí lo vi, en Pueblitos. Sí, en Pueblitos. Y dije yo, mira, de aquí soy. Es momento de informar a la población. Arrestaron al doguero del Manospuercas. Y dijiste, un millón de vistas. Sí, y tuvo cuatrocientas mil vistas. Lo conseguiste. Pero no era el doguero del Manospuercas al que habían arrestado. Que era un güey que le decían el Manospuercas. Era un malandro que le decían el Manospuercas que lo habían arrestado. Y yo ya le había inventado al doguero que lo arrestaron. Y lo vieron cuatrocientas mil personas. A lo mejor los hijos del Manospuercas original lo vieron también. Y yo, mi papá está en mi casa. Ajá, o sea, y digo yo, bueno, a lo mejor causó que la gente fuera con el Manospuercas a checar si realmente lo habían arrestado y le ayudó indirectamente. Pero no. Pues a tal de que eso lo subí un viernes y en el día lunes pues yo subí una disculpa. Dije, ¿sabes qué? Manospuercas, discúlpame si es que estás viendo esto. Ya me disculpé públicamente por inventarle eso. Nadie vio la disculpa. No lo vieron ni diez mil veces. Sí, no he llegado a los cuatrocientos mil pues. O sea, no, a comparación con los cuatrocientos mil no fue nada. Entonces pues ya, mucha gente se quedó con la finta. Y súmale al boca en boca, ¿no? De que mamá, me tiraron al bote al Manospuercas. Sí. Y pues la señora no ve TikTok, pero pues de esos cuatrocientos mil a lo mejor llegaste un millón de personas. O sea, desde entonces he tratado de tener mucho más cuidado, sobre todo ahora que le estoy dando un giro como más informativo a las cosas que publico. De verificar bien qué es lo que estoy leyendo. O sea, leer bien la nota, pues porque al final de cuentas, o sea, una palabra ya cambia todo el contexto de lo que estoy diciendo. Hubiera estado padre que hubieras hecho una dinámica de ir a ver al Manospuercas. Sí, me lo dijeron. Pero es que imagínate que me pongo enfrente del Manospuercas y el vato me tira pleito. Que me metiste al bote. Sí, o sea, ya no estoy en la cárcel, aquí estoy. ¿Cómo llevas eso de, eres una persona en el 2021 que empezaste por hobby a subir contenido y ahorita ya eres una persona que cuando la riega tienes que salir públicamente a disculparte? ¿Cómo llevas ese balance de, o sea, hace tres años a lo mejor era una persona común y corriente y ahorita ya tengo un séquito de personas que me siguen, que siempre están vendiendo a mis publicaciones y que a lo mejor se enteran contigo de primera mano de lo que está pasando en el Estado? Claro, yo creo que es mucho aprendizaje, mucho aprendizaje y creo que si hubiera sido de repente, que de repente ya tengo 70 mil seguidores, que de repente mis videos comienzan a tener 100 mil vistas, pues no hubiera sido igual que como fue un avance, digamos, ¿cómo decirlo? Estuve avanzando poco a poco, vaya, ¿no? Entonces en ese camino, pues obviamente cometí un montón de errores, obviamente dije un montón de mentiras y barbaridades, obviamente me tiraron por cualquier cosa. O sea, pero poco a poco yo ya sé qué es lo que debo decir y no debo decir, ¿no? Aparte yo sé que mis palabras ya tienen un impacto. Sí, claro. O sea, yo puedo inventarme, no sé, que vinieron los ovnis y me hablaron y me dijeron que me iban a pagar las hamburguesas. Y hay un porcentaje de mi público que me va a creer y eso es lo más impactante de todo, ¿no? Y yo creo que lo he sabido tomar de mejor manera a como lo hacía antes, ¿no? Porque antes sí era de que todo lo que me decían a mí también, todo el feedback, yo me lo tomaba completamente en serio, ¿no? Y al final de cuentas se terminaba afectando el contenido. Sí te afectaba los comentarios del principio. Claro, porque al principio tienes que 10 comentarios, ¿no? En un video de, ponle que son 5,000 vistas, tienes 10 comentarios y te pones a leer los 10 comentarios y, no sé, dos son de que, oye, pero ¿por qué estás hablando de esto? ¿Nadie le interesa? O de que ya deja de subir videos, pues dices, pues a lo mejor debería dejar de subir videos, ¿no? Sí, claro. Pero pues al final de cuentas es no tomar, o sea, tomar mejor todo lo positivo porque de esos 10 comentarios que había, los 8 eran positivos, nomás 2 eran negativos, pues, o sea, me conviene más y es mejor para mí ver que a mucha gente sí le impacta de manera positiva todo lo que subo y hablo que las dos personas que se fueron. Sí, y creo que también es una elección para las personas que están empezando a crear contenido porque ya prácticamente subir fotos o videos a tu Instagram, ya eres un creador de contenido, hagas algo social o algo cultural o simplemente divertido, ya empiezas a generar contenido y puede que tengas un pequeño público, pero ya llevarlo así tan grande, o sea, que es la idea de todos, ¿no? Crecer en cuanto a contenido y creo que es una gran elección para las personas que a lo mejor nos están viendo de, pues, bueno, o sea, no te tomes tan personal de los comentarios porque probablemente sea una persona que realmente no está haciendo nada con su vida y esté nomás en redes sociales tirando hate, como se dice popularmente, o que esté enojado, pues, con tu contenido. Claro, y ser responsable de todo lo que subes porque todo lo que subes tú estás sujeto a lo que sea que hayas subido y una vez que lo subes no hay manera de quitarlo, o sea, si dices alguna barbaridad, ya ni modo, ya sé en internet, ¿no? Como si yo fuera a bajar el video del Manos Puercas, ya lo compartieron en los estados de WhatsApp de las tías, ya lo descargaron, ya lo publicaron en sus Instagram, porque en aquel entonces yo ni siquiera subía videos a Instagram, o sea, hace relativamente poco que comencé con Instagram, y pues, ni modo, o sea, ni qué hacerle ya. Considera ir al Manos Puercas, ¿eh? Sí, lo voy a considerar ir para ir a pedirle mi disculpa enfrente de él, a ver si es que no se me lanza con el machete. Es más, Televisa, tenemos una gran oportunidad aquí de un video, ¿eh? Ya están, ya están. O sea, sería lo mejor que podríamos hacer. Vistas aseguradas. ¿Cómo, cómo me platicabas ahorita de las personas que te piden fotos, o que la persona que te pidió la foto por tu camiseta, ¿cómo llevas eso de que vas a lo mejor con tu pareja, o no sé, con tu mamá, y te piden una foto, pero a lo mejor puede ser de una manera muy efusiva, o simplemente, ah, pues ese güey, el de TikTok, ¿cómo llevas eso? Pues mira, por suerte, todas las interacciones que he tenido con gente que me conoce por internet, pues han sido muy buenas, ¿no? Yo creo que he sido bastante suertudo en ese aspecto, porque por lo general solamente se acercan y me dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? O de que muy emocionados, ¿no? O incluso nerviosos, hay gente que se acerca y me pide una foto y está temblando, ¿sí, no? Pero sí, por lo general, cada vez que salgo a cualquier parte, pues ya me piden una foto, que voy con mi novia, que voy con mi familia, pues al final de cuentas es como que, pues, digamos, me separo un poco de lo que estoy haciendo para atender a la persona que se quiere acercar y que realmente me admira, ¿no? Y es algo muy bonito, se siente muy bonito que alguien te admire tanto y le guste tanto lo que haces como para pedirte una foto, ¿no? Es algo que no cabía en mi cabeza antes, ahorita ya un poco más. Son los gajes. Me voy a manejar mejor. Son los gajes del oficio. A final de cuentas, sí. Oye, también, ¿cómo? Una vez voy a citar a alguien, que obviamente lo deben de conocer. En Sonora nomás se puede comer y pistear. ¿Levantaste alguna postura a ese mensaje? O sea, para que no lo sepa, pues, un influencer que se llama Andrés Johnson dijo que en Sonora, y pegó mucho, o sea, hizo demasiado revuelo. Dijo, en Sonora nomás se puede comer y pistear. Es todo lo que hay. O sea, no tenemos sierra, no tenemos nada. O sea, nomás comer y pistear. ¿Presentaste alguna postura positiva o negativa ante ese comentario? ¿O tienes alguna ahorita? O sea, ¿qué piensas tú de Sonora? No dijo ninguna mentira. Ok, ok, ok. Es de verdad, pero está bien curioso. Porque de ahí yo me di cuenta. Yo ya me había dado cuenta de otras publicaciones que me habían hecho de que, no sé, un medio publicó un artículo sobre mí y lo publican en una red social bastante extraña y oscura, que se llama Facebook, ¿no? No sé si tú lo usas. Yo ya dejé de usar Facebook. Y estoy seguro de que mucha gente, que es mi público, ya no usa Facebook. Pero sé que una gran parte sí. Y en su mayoría son doños y doñas, ¿no? Ok. Y esa gente tiene como una recepción muy negativa hacia, no hacia mí, no hacia Andrés Johnson, sino hacia los creadores de contenido y los influencers en general. Porque es como que, o sea, nomás están hablando en internet. ¿Qué van a saber? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Qué hace él? Y luego les enseñas un video del Andrés Johnson. ¿Y cómo esperas que se ríe un doñito? Exacto. Sí, que todos den público. Yo me río porque está súper gracioso el Andrés Johnson. Pero ¿cómo se va a reír un doñito? Pues, ¿no? Entonces, toda esa mala recepción, digamos, que tuvo esa opinión de Andrés Johnson fue principalmente de ese público en específico que odia todo lo que tenga que ver con gente que hacemos contenido en internet, ¿no? Pero es gente que no quiere aceptar la realidad porque solamente hay comida y bebida aquí en Hermosillo. Pues, ¿qué más hay? Y se entiende también como, pues, es el personaje que Andrés Johnson ha creado también. Es el, bueno, es puro desastre o puro desmán, puro juego. Y, pues, realmente su contenido es así. O sea, es con el fin de entretener. O sea, que sale con dos bolas aquí haciendo como, uh. Y está gracioso. O sea, obviamente tú y yo somos el target de que él quiere llevar. Pero, o sea, qué curioso que, pues, lo mataron o lo funaron, como decimos los chavos. Funa es que lo cancelaron. Y, pues, qué curioso también que, pues, compartes más o menos el medio. O sea, la misma opinión de él. Pero, pues, te preguntaba más porque, güey, o sea, tú creas el contenido de Sonora. Y estás, me imagino yo, que estás siempre viendo noticias, siempre viendo portales. Además que, pues, no, platícame eso. Antes de que me siga con mi rollo y me embarulle más. ¿Cómo está eso de, pues, de que el ayuntamiento, del gobierno, de Alonso, de, ah, ahora estoy con el ayuntamiento. Ahora estoy con las notas del gobierno. Está medio tricky esta pregunta, ¿eh? Pero, mira, a ver, yo, de entrada, yo quiero aclarar que no estoy afiliado ni con el ayuntamiento, ni con el gobierno, o por lo menos en mis redes sociales, ¿no? Lo que sí les voy a confesar 100%, y a lo mejor es en exclusiva aquí, que el ayuntamiento sí se ha acercado conmigo. Y yo tengo buena comunicación con ellos. En el caso de que, por ejemplo, hay algún proyecto, alguna obra que tenga aquí el ayuntamiento de Hermosillo, yo sé que les puedo preguntar directamente para datos específicos. Que no son, no me van a dar datos que son ocultos o que son solo para mí, sino que es lo que liberan a los medios, pues, también me lo podrían liberar a mí. O sea, me consideran como un medio. Y eso está padre también. Sí, claro. Y yo creo que, a final de cuentas, mi objetivo de hablar de cosas que hace el ayuntamiento o de cosas que hace el gobierno del Estado de Sonora es más para que la gente se entere. Porque muchas veces no nos enteramos de qué está haciendo el gobierno con nuestros impuestos, qué está haciendo el ayuntamiento con nuestros impuestos. Y pues yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Independientemente de que sigan con una obra o la dejen ahí abandonada, o que tengan algún plan para el futuro, o que no hagan nada para el futuro, yo creo que es bueno mantener informada a la gente, a final de cuentas, ¿no? Ahorita que te platicaba de los comentarios y tomando eso que me respondes, vi uno también, o bueno, creo que ha sido como una constante, el Parque Madero, ¿qué pasó con el Parque Madero? No sé si te has dado cuenta de que tus comentarios muchos son así de... O sea, realmente sí te toman como un medio. O sea, realmente sí dicen, Alonso es el que sabe. O sea, y es el que nos va a traer la paz en Hermosillo y que nos va a traer los dineros. Entonces, una nota que tú digas que te impactó, ya sea de Hermosillo o de Sonora. Una que me haya impactado a la torre. Ok. Ahí te va. Esta es relativamente nueva, ¿no? Es de que van a construir aquí en Hermosillo. O bueno, está la idea, está el plan de construir un paso a desnivel, ya sea paso a desnivel hundido, o un puente que cruce entre el Boulevard Solidaridad y el Boulevard Colosio. Ese que siempre está llenísimo, llenísimo, llenísimo. Esto se anunció hace relativamente poco, hace como un mes. Pero yo, hace como dos, tres meses, yo publiqué un TikTok en el que hablaba específicamente de uno de los planes del gobierno del estado, del gobierno anterior que tenían para hacer eso. Era un programa que se llamaba Desarrollo Poniente, algo así, Desarrollo Hermosillo Poniente. Y tenía entre varios planes, como el Quintero Arce, que tenía en el hospital este nuevo que está por el Colosio. Y entre esos planes estaba el cruce entre Colosio y Solidaridad, que nunca se hizo. Principalmente, pues, porque, como me comentaron la gente ahí en TikTok y en YouTube también, que por abajo del Boulevard Colosio hay un canal. Yo no sabía que había un canal, mira, de lo que me vengo a enterar, ¿no? ¿Siempre eres de aquí? O sea, naciste aquí en Hermosillo. Sí, llevo toda mi vida viendo aquí. Y nunca te he sabido que había. Jamás me di cuenta que había un canal. Pero bueno, sea como fuere, yo hablé de ese plan cancelado, digamos, en mi TikTok. Y pues, resulta que tres meses después vienen y anuncian que van a hacer ese puente desnivel o ese puente elevado, como sea que lo van a hacer. Así que, a ver cómo queda. Me sorprendió bastante porque dije, iba a la torre. A lo mejor yo haciendo mis historias en mi cabeza, o sea, no te imaginas que vieron mi video y ahora por eso van a querer hacer el puente. Pero a mí me emociona. Me emociona porque yo paso por ahí todos los días. Ajá. O sea, imagínate qué es lo que puede llegar a pasar ahí. No, y ahí de repente se hace el tráfico. O sea, atora demasiado. Y los semáforos duran relativamente poco también. Ajá, también. Oye, yo creí que me ibas a decir la del agua. ¿Cuál agua? La del aguatón, creo que era. Ajá, 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 ajá. Platícanos. Eso lo repetí varias veces en mi TikTok. Pero es que mucha gente no lo conoce, pero fuimos noticia nacional, ¿no? Por algunos días, por un evento que hubo aquí en Hermosillo que se llamó Galotón. El Galotón, es cierto. Y yo no estoy tratando de burlarme de la gente que participó ni nada. Solo estoy dando a conocer que sí fuimos noticia nacional porque la gente estaba diciendo, ¿pero qué están haciendo la gente de Hermosillo? Porque era un tiempo en el que estaba muy seco el humedal de la Sauceda, ¿no? Entonces, la comunidad de los alrededores se unió y quiso, pues, echarle agua al humedal. Y, pues, agarraron galones de agua y los empezaron a echar al humedal. Y dices tú, bueno, pues, cualquier granito de ayuda, ¿sabes cómo? Pero agua con agua. Ajá. Y no somos una ciudad súper seca. Ajá, y yo publiqué eso, ¿no? Reitero, nunca burlándome. Obviamente, los comentarios, eso sí. Eso sí se fueron directo a burlarse de toda la gente que estuvo ahí y diciendo, no, que estamos peor que Navajoa, porque le tiran mucho a Navajoa. Saludos a Navajoa también. Saludos a Navajoa. Y no, no, no. O sea, no se le acabaron los comentarios. Y total de que lo subí yo cuando tenía otro estilo de TikTok, ¿no? Ya lo remastericé, digamos. Y también otra vez, otra bola de comentarios. Volví a revivir el tema. Hace relativamente poco, ¿no? Lo vi, lo vi hace poquito. Dije, esto lo vamos a meter. O sea, es como un punto importante, un punto clave en la historia de esta ciudad. Está eso, el estar de Hermosillo. El estar de Hermosillo. Por ahí me dijeron que habías sido tú. ¿No te tocó ese rumor? ¿No te tocó ese rumor? ¿Había un rumor de que era yo? Había un rumor. A mí me llegó que había un rumor que tú eras el estar. Y es que el niño en ese momento se llamaba, creo que Alfonso. ¿Se llamaba Alfonso? Ajá. Entonces, yo creo que por ahí se hiló. Pero a mí me llegó un rumor de que tú habías sido ese niño. No, 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 no. Definitivamente no soy el estar de Hermosillo. No fui, no seré el estar de Hermosillo. Si es que se sabe del paradero de ese niño, pues un saludo para él. Sí, un saludo. La entrevista de aquí. Está bien padre, ¿no? A ver qué habrá sido de él. ¿Era de aquí, no? No, no tengo ni idea. Pero parecía de aquí. Bueno, al menos aquí en Hermosillo hace unos años se viralizó mucho un video de un niño que, bueno, está como en secundaria, yo creo, primaria, que él decía que era estar. Y un estar, pues, era alguien famoso, no sé, hace 10 años, así se les llamaba. Y, pues, se hizo medio viral en ese tiempo el video del niño diciendo eso. Sí, sí, sí. O sea, de que es de Sonora, es de Sonora. Ajá, sí, claro. Tenía un uniforme de aquel entonces, ¿no? Pero, pues, quién sabe dónde habrá quedado. Esperemos que esté bien. Sí, esperemos que esté bien. ¿Cómo llevas este proceso de crear tu contenido? ¿Lees en alguna nota? ¿Tienes algún medio que te informa o que te basas mucho en él? ¿Y lo escribes o dices, prendo la cámara y vamos a darle lo que salga? ¿Cómo es? ¿O si tienes un back de guión? Pues, mira, naturalmente yo me informo. A mí me gusta estar informado. Yo me la llevo en Twitter y todas las cosas. Y toda la gente, todos los tuiteros de Hermosillo que está lleno de haters. No sé por qué. Es una cloaca, Twitter. Bueno, ex. Sí, especialmente del semáforo que está aquí afuera. O sea, no sé por qué está mucha gente enojada por el semáforo que está aquí afuera de Televisa. Que dicen que nomás es para cruzar. Para que nomás crucen ustedes. No entiendo yo. O sea, hay como mucho hate para gente que es emprendedora. Gente que no le gusta lo que hace el gobierno. Gente que sí le gusta lo que hace el gobierno y se pelea con la otra. Está lleno de peleoneros. Sí. ¿Verdad? Y yo nomás estoy observando ahí desde lejos. Pero sí, por lo general me mantengo informado. Yo a mí me gusta. Sobre todo por mi carrera, ¿no? Soy comunicólogo. Eres comunicólogo. Ya licenciado. Mira, felicidades. Algo bien, muchas gracias. Somos colegas. Algo bien. Somos colegas. Todavía no me graduo, pero somos colegas. Estás en eso. Estoy en eso. Algo bien. Pero sí, me informo y no, no tengo guión. O sea, yo prendo la cámara y digo, ay, ya sé lo que voy a decir. O bueno, voy a hablar de esto, lo voy a decir yo de mi manera. De que, ¿saben qué? Pasó esto. De que esto, esto. Sí, hay como una estructura, ¿no? De que hago como que me siento así. Ajá. Primero estoy parado y luego me siento. Y luego si lo tengo que volver a grabar, me vuelvo a parar y luego me vuelvo a sentar. Eres un López Dóriga a la inversa. Anda, de. Es que el López Dóriga se salía y giraba. El López Dóriga la sigue dando vueltas. Bueno, pues yo me siento de golpe acá y ya digo lo que tengo que decir. Y en cuanto a la edición, pues sí es más como que un montón de acercamientos. ¿Tú lo editas? Sí, yo lo edito. ¿Todos los videos? Sí, todos los videos. Entonces, algo importante, el año pasado, o bueno, tenía, no era el año pasado, sí el año pasado, a mitad del año pasado cambié como el estilo de los TikToks y antes yo le ponía subtítulos a todos, a todos los TikToks, pero eran subtítulos manuales, yo se los ponía cada uno por uno y a veces incluso sílaba por sílaba, porque para mí era como que tengo que tener alguna pantalla que esté pum, 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 y tenía como una animación que iba botando las letras, vaya. Para mí era como que si no se lo ponía, nadie iba a abrir el TikTok. Esa mentalidad tenía yo. Y pues luego dije, ¿sabes qué? No puedo hacer esto, no puedo seguir haciendo esto, porque pues era demasiado, ¿no? Y lo dejé de hacer y pues resulta que no era eso. O sea, resulta que a la gente no le importan los subtítulos, ¿no? Ajá. De hecho, últimamente ha habido como mucha tendencia cuando tú subes un reel, un short, un TikTok, que ya se está subtitulando. Sí. ¿Crees que realmente influye? O sea, yo lo entiendo en el sentido de que hay personas que lo escuchan sin audio el video. Porque a lo mejor están durmiendo con alguien y pues no quieren molestar el ruido, pero a lo mejor usan el celular para dormir. Yo lo quiero ver así. Pero tú como creador de contenido con muchísimos seguidores, ¿realmente afecta que haya subtítulos en los videos? Yo creo que no estorba, pero mi objetivo no era accesibilidad, no era que la gente que lo estuviera escuchando sin sonido o que estuviera viendo sin sonido vaya, lo pudiera ver, sino tener algo en la pantalla que estuviera en cada momento. Ese era mi único objetivo. Y ahora le agregaste imágenes. Sí. Sí, ahora le agregue imágenes sustituyendo esa parte de que TikTok y Instagram ya tienen subtítulos automáticos y YouTube también, ¿no? Pero lo que sí es que hubo un tiempo en el que al parecer como que los tienes que activar desde tu cuenta, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que mis videos no tenían subtítulos de ninguna manera. O sea, no se los ponía yo ni Instagram tampoco se los ponía, ¿no? Entonces, donde yo trabajo, trajo una compañera que es sorda, Fernanda Isla, un saludo para ella que me cae muy bien. Y me dijo, oye, a mí me encantan tus videos, pero ya no le ponen subtítulos, ya no sé qué es lo que dices. Y yo le digo, ¿no? Ah, pobrecita. Sí, entonces le busqué, le busqué, le busqué y pues ya pude habilitar los subtítulos automáticos para mis videos en todas partes. Así que si es que los quieren ver sin sonido, adelante, es completamente accesible también. Si son sordos también, pues ya hay otra. Sí, accesibilidad. Oye, ¿te ha tocado viajar o que te lleven a algún lugar por ser Alonso? No. No me han llevado a ninguna parte, ¿eh? Pero ¿te ha tocado eventos o algo así? Sí, que me invitan eventos, que me invitan marcas. Afortunadamente, este año pasado fue cuando comencé a colaborar con un montón de marcas, con restaurantes, con emprendimientos, ¿no? Con café también. Sí, con café. Y que tú, tú eras fanático del café desde antes. Pues es que es, fue una relación complicada, porque de esta marca de café yo, yo le tiraba mucho, o bueno, no le tiraba mucho, sino que me comunicaba mucho con el, con el community manager de Twitter, ¿no? De esa marca de café. Y ya intercambiábamos tweets y que esto y que lo otro. Y ya yo le hacía varios TikToks al respecto. O sea, el TikTok ni siquiera decía de que, ah, esta marca de café en Sonora, no. No, era nomás de que, miren, me peleé con este vato, de que estuve poniendo algunos tweets con este vato y miren, ven lo que me puso. Y de tal de que llegó un momento en el que dije yo, bueno, me voy a dejar de pelear y les voy a hacer algunos TikToks, ¿no? De algunas sucursales que abrieron en algunos municipios. Y uno de ellos es que abrieron en un municipio, pues, medio problemático, ¿no? Entonces, puse que el café, que la marca de café esta se iba a llenar de, se iba a llenar de balas. Sí. Entonces, estuvo, tuvo bastante impacto el video y la gente. Se me vinieron siete municipios a la mente. ¿Cuánto dijiste eso? Sí, pues. O sea. La, 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 la lástima es que, pues, Sonora sí estamos medio belicones. Tiene algunos, tiene algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Total de que la marca dijo, ¿sabes qué? Al gobierno nos hiciste publicidad de nuestra apertura que acabamos, que vamos a hacer, te vamos a mandar tanto de dinero. Ok. Y me mandó un poquitín, que me lo gasté luego, luego, ¿no? Porque, pues, yo compraba todos los días. Ajá. Y, y ya luego le seguía haciendo y total de que me contactaron para una colaboración como tal, ¿no? Y ya me, me tuvieron ahí seis meses y era, estaba muy padre porque era de que me mandaban dinero y, y yo, pues, hacía mis recomendaciones. No me, no me daban instrucciones como tal, no me decían de que, ah, sube recomendaciones, sube este video, sube este video. No, era realmente libertad creativa, ¿no? Qué bueno. Pues, yo me gastaba todo el dinero, eh, me lo, me lo depositaban en mi, en mi cuenta de la moneda electrónico y, y ya de que me lo acababa decía, oye, eh, se me acabó, ¿me mandan más? Y me mandaban más. Ah, qué chido. Entonces, estaba bien, estaba bien a gusto, eh, y ya algunas veces sí me dijeron de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a lanzar este producto, haz algún video. Ya le hacía el video y, y todo, ¿no? Muy, muy a gusto estuve trabajando con, con esta marca en específico, pero, pues, llegó el tiempo de que se acabó la campaña que, que traían y, pues, ya, caminos separados. Buena relación de amor-odio. Pero sí, todo bien, todo bien con... ¿Y ya no te peleabas con el Community Manager? No, ya no. ¿No cambiaron? Porque ya no tuiteo cosas, ya. Ah, ok, te alejaste de eso. Me retiré, me retiré. ¿Era por el hate o porque simplemente no te gustaba ver el ex? No, porque no, no, no. O sea, sí uso, uso Twitter o ex, como le quieras decir, y me la llevo ahí, te digo, como, me la llevo observando cómo se pelean en Twitter, Hermosillo, pero, pero yo me mantengo de lejos, como espectador. Ok, eres una eminencia. Ándale. Supervisas todo. Sí, un ser omnipotente acá. Ok. Omnipresente. Omnipresente. Mencionaste lo de dinero. Hay una creencia que por tener muchos seguidores o muchas visitas en tus redes sociales, eres millonario. Ok. No me digas números, pero sí, se llega a ganar bien, ya siendo una figura reconocida. Te puedo decir números. Uy, adelante. Cero. Ok, cero. Ese es el número, no te da nada. O sea, por lo menos aquí en México, la única plataforma que te podría llegar a dar dinero es YouTube, por anuncios, ¿no? ¿Monetizas ya? No, en YouTube tienes que conseguir como 10 millones de vistas. En shorts. En shorts. Ajá. Para aplicar a ser partner y que te comiencen a, para ver si te aceptan y para ver si te empiezan a dar anuncios, ¿no? Y luego creo que el CPM, el dinero que te dan por cada vista es súper bajo aquí en México. O bueno, más bien depende del tipo de contenido que subas, ¿no? La otra es TikTok, pero para eso ocupas hacer lives. Y para eso ocupas que la gente te quiera dar dinero. ¿Sabes lo coda que es la gente de aquí? Y es que tienes un, o sea, tienes un punto en contra que está segmentado en Sonora. Porque, pues, a lo mejor a alguien de Veracruz, pues, no le va a importar lo que pase en Sonora. Pero es, es negativo en ese aspecto, pero muy positivo para el, para cuando yo quiero colaborar con, con marcas de aquí en específico. Porque de todos mis seguidores en TikTok, en Instagram, en YouTube, el 75% de mi público es de aquí de Hermosillo. Yo diría que, no, no me hace el dato, pero yo diría que como el 90 y tantos por ciento, pues, es de Sonora, ¿no? Entonces, es muy, es muy, muy local. Entonces, eso le conviene mucho a todas las marcas que quieran darse publicidad conmigo, o que quieran colaborar conmigo, vaya, a final de cuentas, ¿no? Pero sí, para generar dinero a través de plataformas y anuncios dentro de las plataformas, no, 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 no hay, no hay, no hay. El dinero se consigue con las colaboraciones. Sí, principalmente. Ok. Es ahorita una de las, de mis principales fuentes de ingreso. Muy bien. ¿Te planteaste alguna vez dejarlo? No, no, para nada. Yo creo que desde chiquito me gustaba la idea de, de subir contenido. Ya sea, bueno, en aquel entonces no existía TikTok, ¿no? Pero al YouTube subirlo. ¿A quién seguías? Yo seguía el Willyrex, el Rubius, obviamente, ¿no? Principalmente Willyrex y el Rubius, ¿no? Probablemente las personas que nos estén viendo, pues, no sepan o no los ubiquen, pero son españoles que subían contenido de videojuegos en 2011, probablemente. Sí, sí, 2010, 2011, por aquel entonces. Que fue como el boom. Que el Call of Duty, que el Minecraft, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Y era como que, a la torre, yo quiero, yo quiero subir ese tipo de contenido, ¿no? Entonces ya abría mi laptop y no, no jugaba, no podía jugar al Minecraft porque se traba todo, ¿no? Entonces decía, ¿sabes qué? Sueño terminado. Sí, claro. Y entonces, ¿eres morrito o estás niño? ¿Quieres crear contenido? ¿Ves a los ídolos? ¿Y por qué empiezas 10 años después? Hasta que tengo las posibilidades, ¿no? Te la bajaste y dijiste, lo que no tuve de niño lo voy a tener grande. Bueno, realmente, o sea, siempre fue como un pensamiento que tuve, ¿no? En mi cabeza y, digamos, un sueño, ¿no? A final de cuentas. Pero por lo que empecé, realmente fue por mi carrera. Porque es de que yo estaba estudiando a mitad de la pandemia. Y tú sabes, tú más que nadie te verás que comunicación es una carrera muy de que tienes que estar practicando. Tienes que ponerte frente a una cámara. Tienes que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y pues en la pandemia, ¿con quién vas a hablar? O sea, vas a hablar por llamada, por Discord, por donde tú quieras, ¿no? Entonces dije yo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer streams. Voy a transmitir en vivo, ¿no? Y pues qué mejor manera que me propuse y lo logré transmitir en vivo los 365 días del año 2021. Fue súper difícil, pero pues lo logré, ¿no? Y entonces estuve ahí todos los días, por lo menos dos horas, hable y hable y hable y hable y hable. Porque había factores de, pues eres humano a fin de cuentas. Sí. Entonces la cabeza, me dio la cabeza, oye, que un familiar está enfermo, que pasó esto, que no tengo ganas, que me dio la depre. Y aún así prendí ese stream. Deja tú eso. ¿Qué vas a hacer los 365 días del año? ¿Cómo le vas a hacer para mantener entretenidas a todas estas personas que te están viendo? ¿Qué hacías? ¿Jugabas? No, no jugabas. ¿Atencuerabas o qué hacías? ¿Sabes qué es lo peor? Que yo soy malo en todos los juegos. Ok. Entonces, ¿a quién le va a interesar ver a alguien que es malo en los juegos? O por lo menos a mi parecer, ¿no? Entonces yo me ponía a platicar. Me ponía a platicar de lo que sea que hubiera ocurrido en mi día. Que no ocurrían muchas cosas porque no se podía salir. Entonces me ponía a platicar de lo que le sucedía en las vidas de la gente que se metía al streaming, que platicaba conmigo. Entonces, era un ambiente como muy bonito porque era muy de que, pues, entre todos nos conocíamos y platicábamos y esto y lo otro. Pero luego ya, digo, a mitad de ese año fue cuando ya se empezó a convertir en, me empezó a seguir un montón de gente de aquí. Empecé a hacer mi contenido más dirigido hacia gente de aquí. Entonces ya, se cambió todo. ¿Cómo lo transicionaste de ser puro gamer a soy el señor que da las noticias? Creo que nunca fui gamer. Bueno, un intento de. Creo que nunca fui gamer como tal. A lo mejor en los súper inicios, estoy hablando allá de que 2019, 2020, que lo hacía esporádicamente. Pero yo me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Soy muy malo en todo. O sea, nadie va a querer ver esto. Mejor me pongo a platicar que creo que se me va un poco mejor. Sí, se te da. ¿Tu familia? Mi familia. ¿Qué te dice? Mi familia siempre me ha apoyado. Tengo la fortuna de que siempre todo lo que he hecho, yo sé que ellos están muy orgullosos. Me lo digan o no, que sí me lo han dicho. Y estoy muy agradecido con ellos también por el apoyo que siempre he tenido. De mi mamá, mi papá, mi abuela. Mi abuela también que se la lleva saliendo ahí en. Ha salido varias veces de mi TikTok. Se la lleva saliendo en mi Instagram también. Mis papás también que siempre me han apoyado. He tenido mucha suerte en eso. ¿Te ha ido bien? Sí, por suerte. Qué bueno. Pero, ¿qué te ha pasado con los seguidores cuando te reconocen? No sé, a lo mejor me comentabas ahorita que iban temblando con el celular. Sí. Pero no sé si te ha pasado de que alguien se te ha aguacareado o no sé, se ha niado o algo así. Por suerte, no tan extremo. Ok. O sea, espero, de verdad espero que algún día te pase. Ok. Qué buenos deseos los tuyos. No, 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 no. O sea, para ti todo bien. O sea, para la otra persona me daría mucha risa porque es contenido. Ok, al final de cuentas, ¿no? De que ya lo puedo subir un día siguiente al TikTok de que se me acercó una persona y me vomitó. O sea, pero no, por suerte no me ha pasado nada, nada por el estilo. Por lo general son muy buenas interacciones. De que se acerca la gente y me dice, oye, te conozco de TikTok, me encanta mucho tu contenido, muchas gracias por mantener informada a la gente o de que esto, que lo otro. Y pues, muy buenas interacciones he tenido. Vi también que, también en una entrevista platicabas que te tomaban fotos desprevenido y luego las encontrabas en redes. Sí, eso está raro. Eso no lo hagan, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? ¿Estabas comiendo o simplemente ibas caminando por ahí y te tomaron foto? Sucede relativamente frecuente. O sea, no sé por qué. De que voy caminando en algún lugar o de que, no sé. Sucede más cuando estoy trabajando. Porque yo soy community manager de un lugar donde trabajo, que no les voy a decir. Pero de que voy a las escuelas por parte de ese trabajo y de que me toman fotos así de lejos, ¿no? Y muchas veces, o sea, que estoy en las escuelas, se me acerquen y me piden fotos. Y yo sin problema, pues. Pero ya cuando me toman fotos de lejos y encima me la mandan y me dicen, ya te vi. Es como que a la torre, qué miedo. Qué miedo, qué creepy. Sí, o sea, yo preferiría que no lo hicieran. Yo preferiría que si me ven y quieren interactuar conmigo, quieren hablar conmigo, que se acerquen. O sea, creo que soy buena onda. Y estoy seguro de que ustedes también son buena onda. Entonces, no les voy a decir que no. No les digo que no. Muy bien. Que lo estás utilizando a favor. Porque en tus historias, de repente, te publicas también. O sea, como que compartes la foto, la historia de, pues, realmente no viéndote. O sea, no viéndote como tú subirías una foto normalmente a tu feed de Instagram. Sino a lo mejor volteando. Y, pues, eso también genera que la gente esté feliz y que la gente se ría. Y, pues, obviamente, también te vea como que más cercano. Sí, que dicen, ah, mira, le tomaron una foto. Yo también le voy a tomar otra foto. Si lo veo, le voy a tomar una foto de escondido. No, no hagan eso. No hagan eso. Mejor acérquense, pídame una foto y con gusto les digo que sí. ¿Tenías otra afición? Además de querer ser como creador de contenido cuando estabas más niño. O sea, a lo mejor Spiderman o algo así. Como tal, una así super marcada, pues, no. Pero siempre me gustó ver mucho la tele, la televisión. Y ser, no sé, presentador de noticias. Me gustaba mucho la idea de ser presentador del clima, eh. Ok. Y fíjate, de alguna manera, de alguna manera medio se cumplió. Y ahora te matan por eso. Y ahora me matan por decir que va a llover en Navidad. Pero, pues, o sea, siempre me gustó mucho todo lo relacionado con estar frente a una cámara y platicar. Me gusta mucho platicar. ¿Estarías dispuesto como a viajar, a conocer Sonora? Por ejemplo, que te agarren a un tour y, pues, descubrir o como diversificar más tu contenido. Ejemplo, ok, hablábamos de que el 90% de las personas que te siguen son de Sonora. Pero a lo mejor haciendo como un contenido más, eh, no sé, vámonos a Ures y hablamos del jamoncillo. Algo como un más, eh, un viaje por los pueblos y municipios de Sonora como para expandir temas y que, pues, público de afuera conozca como la cultura, eh, pues, sonorense. Aprovechando que, pues, prácticamente estás creándote tu propio medio. Mira, está complicado porque a mí en lo personal no me gusta viajar. Ok. No, entonces no me gusta la idea de estar sentado tres, cuatro horas para llegar a un lugar y estar cinco minutos haciendo lo que... Pero tú eres famoso, te puedes ir en avión. Sí, me voy a ir en avión a Ures. A Ures. Pero yo creo que al final de cuentas, y va a llegar un momento en el que va a ser una necesidad para mí. O sea, va a llegar un momento en el que la gente, me va a empezar a seguir tanta gente que yo voy a tener que hacer otras cosas. Que ya lo que hago no va a ser suficiente, ¿no? Y, pues, obviamente yo voy a tener que hacer ese tipo de cosas o cosas que no me gusten para, digamos, para... Porque yo sé que a mucha gente sí le gusta y sí le llama ese tipo de contenido. Y, pues, casi no hay gente haciéndolo, pues. O sea, al final de cuentas, yo empecé a hablar de cosas de aquí y a generar contenido local porque no había mucha gente hablando de lo que realmente es Sonora, lo que realmente es Hermosillo. Y ya no visto desde la televisión de que, sí, Sonora es el segundo estado más grande, México, y tiene esto y esto y esto. Sino, ¿cómo lo ve una persona que ha vivido toda su vida aquí? Pues, ¿sabes cómo? Y yo creo que sí hay un público para esto que mencionas porque ya lo probé. O sea, hubo un tiempo en el que hablé prácticamente de todos los municipios de Sonora, ¿no? Hablando de Ures, hablando de Guatampo, hablando de Navojoa. Y para todos los tenía, ¿eh? Para Navojoa que nomás tienen una calle, para Obregón que nomás tienen la laguna y dos casas, para Huemos que tienen dos calles y la tienda de hamburguesas, para... Y así te puedo ir, ¿no? Y así, pero es que, o sea, hay mucha gente que no se lo toma tan de broma, tan a juego, ¿no? Yo sé que en Sonora somos muy carrilleros y no sabemos reír de nosotros mismos, pero pues hay mucha gente que no. Y como lo mencionábamos ahorita, pues hay muchos lugares muy peligrosos. Sí. Y yo creo que hay una parte de mí que realmente sí le da como ese miedito. ¿Nunca te ha pasado nada? Como, o sea, como realmente una llamada de atención. Porque los comentarios puede haber de todo, sí. Que si vuelves a hablar de eso, vas a ver y te metes al perfil y es un niño de 10 años con una imagen de Minecraft, ¿no? Entonces tú sabes que realmente no te va a pasar nada. Pero ¿alguna vez sí has tenido miedo o de decir de que, ay, creo que no debí de haber subido eso? Eh, nunca, nunca me he arrepentido de subir un video. Yo creo que todo lo que he dicho lo he dicho 100% consciente de lo que iba a decir y de sus consecuencias. Pero sí he recibido amenazas. O sea, y creo que es algo, desgraciadamente es algo común, ¿no? Cuando creas contenido en internet. Pero pues si te tomas en serio todo lo que te comentan y todo lo que te mandan mensaje, pues vas a vivir con miedo toda tu vida, ¿no? O sea, no puedo vivir con miedo porque Paquito 23 me dijo que me espera la salida de Guaymas con una metralleta. O sea, es como, no puedo. Entonces, pues, al final de cuentas lo ignoro y digo, ¿sabes qué? Espero que no sea real. Lo que me dijo Paquito 23, ¿no? Pero hay mucha gente que se lo toma mal y no se lo toma tan en serio. Como por ejemplo, esta historia siempre la cuento también. Que hubo un maestro en Agua Prieta que no le gustó lo que yo dije de Agua Prieta en uno de mis videos, ¿no? Que yo había dicho que... ¿Era maestro tuyo? No, no, no. Un maestro de Agua Prieta. Ajá. Que imagino que en Agua Prieta será famoso. Pero yo en mi video dije que la catedral de aquí de Hermosillo está más grande que toda Agua Prieta. No dije ninguna mentira, ¿verdad? Y que lo único bueno de Agua Prieta era que tenían a los Apsons. Un poco controversial, ¿no? Pero yo creo que era la idea. Sí. Y mucha gente en los comentarios sí lo vio de esa manera y dijo, ¿sabes qué? Sí somos. Tienes razón. Yo soy de Agua Prieta y tienes razón. Pero este maestro me dedicó un video de como tres minutos en TikTok diciendo, ¿sabes qué? Agua Prieta, no, esto, lo otro. Agua Prieta tiene el segundo tal lugar en el censo de población, los Apsons, que no sé qué. Me empezó a contar toda mi historia de Agua Prieta. ¿Y viste el video completo? Pues claro, o sea, era de mis primeras interacciones, digamos, con un hater. Porque no era hater como tal, era nomás... Son fans confundidos. Sí. Y ahí yo de que un saludo maestro, ya fue todo lo que le comenté. Ah, ok, tú todavía le tiraste buena vibra. Pues sí, o sea, no le gustó lo que dije, está bien, ni modo, no le puedo caer bien a todos, ¿no? Pero sí, un poco por eso dejé de hacerlo, lo de hablar de municipios del estado. O sea, güey, ya te habías peleado con el CV de café, ¿no? Sí, de la marca de café. De la marca de café. Ya te habías peleado con un maestro en Agua Prieta. O sea, ¿hay alguien más? Entendemos pelear como... Realmente es digital, pues, o sea, nunca va a llegar al físico. Pero, o sea, qué curioso que el criticón de Sonora, pues sí, ha como tenido como sus cositas ahí. A ver, ¿con quién más he peleado? Me encantaría saber todos, enlístamelos, por favor. Pues es que ahorita no me acuerdo con quién más he peleado, la verdad. Con todo en Agua, yo creo. O bueno, más con Obregón, con Obregón sí les... Es que siempre está como esa rivalidad. Sí, está como la rivalidad entre Hermosillo y Obregón, que sus dogos, que no le echan esto. Y no nos tiran a nosotros que porque le echamos lechuga. O sea, yo creo que es muy fácil llegar con el doguero y decir, ¿sabes qué? No le pongas lechuga. Y tan sencillo como eso, yo creo que en Obregón no son capaces de pedir lo que quieren. Y por eso les duele. O sea, ¿has sido Obregón? Sí, sí, muchas veces. ¿Y has probado los dogos? Sí, son iguales. ¿Ah, neta? O sea, no hay como un... Me gustan más los dogos de allá o de aquí. No, no, todos los dogos son iguales. O sea, realmente ustedes inventan el sabor en su cabeza. Saben igual los dogos de Obregón, los dogos del Colosio Solidaridad. Saben igual los dogos de la esquina de su casa. Todos son iguales. Es un pan con un Winnie o dos. Y ya. Y los estilos Guaymas. También le tiran mucho porque es un pan chiquito. Ah, bueno, el pan chiquito. O sea, al final de cuentas es pan y Winnie. No más que es un pan más chiquito. O sea, es comida. O sea, si no te la quieres comer, no te la comas. Y ya. O sea... Pero no pelees. Pero es parte del sazón. Si no, no tendríamos nada en común con Obregón. Yo le echo leña al fuego porque siempre digo, ¿de dónde son los mejores dogos? O sea, yo sabiendo que todos los dogos son iguales para mí, pues ahí los pongo a pelearse en los comentarios. Ok. Está bien, generas interacción. Claro. Al final de cuentas. ¿Te gustan mucho los dogos? ¿Es como tu comida favorita? ¿O dices, meh? O sea, sí son cultura sonorense, pero meh. Son cultura sonorense, pero es como cualquier comida. Ya. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita sonorense? Ay, comida favorita sonorense. O sea, me la pusiste difícil, ¿eh? No sé, yo creo que no conozco como tal muchas comidas sonorenses, ¿eh? Ah, pero pues un perche, por ejemplo, un caldo de queso, gallina pinta. No, yo creo que de entre las comidas sonorense, sí el dogo. El dogo vendría siendo como tal, ¿no? No, porque ahí ya es muy personalizable el dogo, pues. O sea. Oye, le ponen papitas a uno. O sea, no se te ha tocado que le ponen papitas. O no, ¿viste el video este que también se anduvo viralizando del dogo con churros? Sí, ajá, sí. O le ponen oro también. Pero mucha gente se lo tomó en serio lo del dogo con churros, ¿eh? O sea, era una broma del Día de los Inocentes. Lo subieron el 28 de diciembre, pero mucha gente hasta hoy, hasta hoy, que estamos grabando eso, que es cuatro. O sea, se lo siguen creyendo y lo siguen compartiendo de que no, que en Hermosillo se volvieron locos. O sea, no les bastó como ponerle lechugo, ahora le echan churros. O sea, no puede ser. Sí, y también es parte de las fake news. ¿No subiste como una dinámica, tú, para el Día de los Inocentes? No, no, no. No me acuerdo que subió el Día de los Inocentes. O sea, en los tres años que tienes haciendo contenido, nunca has... No, nunca he hecho nada como tal. Aunque una vez, creo que sí caí yo. Y lo dijiste en tus redes. Sí, sí, sí. Creo que fue el año pasado, incluso, ¿eh? Que una carreta de dogos, no me acuerdo cuál habrá sido, pero dijo que iba a empezar a vender dogos con alacrán. Ok. A ver si te acuerdas, ¿no? No recuerdo la nota. Pues lo subieron el 28 de diciembre. Ya. Era broma. Ajá. Y yo buscando de qué hacer mi TikTok para el primero de enero, porque lo subí el primero de enero al año pasado. Dije, ah, mira, dogos con alacrán. De aquí soy. De aquí soy, otra vez, ¿no? Y no te llama la atención, así como, o sea, no te cuestionas realmente el folclor sonorense cuando ves esas cosas de que, o sea, no lo dudaste. Dijiste, la neta creo que puede haber dogos con alacrán. Pues es que me suena más creíble un dogo con alacrán que un dogo con churros. Ok. ¿Sabes cómo? O sea, tenemos que el dogo súper grande, el de oro, que el de... De un metro, hay dogos de un metro. Sí, pues, o sea, hay de todo. Hay de todo. Y dije, ah, con alacrán, la gente come alacrán. Sí. O sea, yo creo que sí podría funcionar. En tequilas o mezcales. Sí, pues, o sea, y también se come alacrán en brochetas, ¿no? O sea, en mi cabeza sonaba real. Ok. ¿Sabes cómo? Y estoy seguro de que en su cabeza lo del dogo con churros para mucha gente también se ve real. ¿Eran churros de azúcar o churros...? No, 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 de azúcar. Ah, ok, ok. Bueno. Muy importante la clara. Lo hubiera... Si hubiera sido de los otros, hubiera reventado más. Hubiera pegado mucho, eh. Sí. ¿Tienes una idea o tienes algún punto acerca de la marihuana? No como tal. O sea, si ustedes se quieren drogar, adelante. Por mí, mientras no afectan a los demás, yo creo que... Y hacer la decisión de cada... De cada quien. Ok. Bueno. Hombre de pocas palabras en ese tema. Sí, 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 sí. Hasta ahí. Es controversial. Sí, luego me van a funar. Ok. Volvemos a lo mismo. Funar, si nos acaba de sintonizar, es que cancelen a uno en redes sociales. Así es. Cuando, o sea, entendemos, pues, ¿cuántos años tienes? ¿23? 22. 22. Mira, estás más chiquito que yo. 22 años. Y aprendiste o te criaste con el lenguaje de las nuevas redes sociales. Porque prácticamente desde que estamos niños, que somos tú y yo contemporáneos, pues tenemos un celular, una consola, una computadora. Claro. Y cuando intenta llegar un señor o una señora o alguien más grande que nosotros, a lo mejor 10, a lo mejor 15 o 20 años, cuando llega a ver tu contenido, o sea, ¿cómo piensas que va a entenderte cuando muchas veces usamos palabras de chill o, no sé, el vocabulario de los jóvenes? ¿Te ha tocado así de que, no sé qué estás diciendo, niño? Me dicen mucho que hablo muy rápido en los TikToks, pero, pues, tienen razón. ¿Es parte de la magia? No, es a propósito. Es a propósito muchas veces, y sobre todo antes, hablaba muy, muy rápido para que la gente no me entendiera a la primera y tuviera que repetir el video. Ok. ¿Sabes cómo? Y ahí ya TikTok lo cuenta como que lo vio completo y ahí incluso lo repitió. Ajá. Y ya lo recomienda mucha, mucha más gente. Ahorita ya le bajé un poco, pero antes sí era de que a propósito hablaba muy rápido para que no se me entendiera. Ya. Pero aparte le ponían los subtítulos. Ajá. O sea, era todo como un... Los famosos subtítulos. Era todo como un plan malévolo para que la gente me viera. ¿Aprendiste a usar ese lenguaje de TikTok? O sea, o tú dijiste, pues, en mi cabeza funciona que si una persona lo ve una vez, pues, si hablo rápido, pues, hago... o sea, hablo más rápido para que sean dos reproducciones por persona. ¿Lo fuiste aprendiendo o simplemente dijiste, creo que puede funcionar? ¿Cómo fue tu estrategia? Es que a mí me cae muy mal TikTok porque es bien inconsistente. O sea, a veces algo pega, a veces no pega. No hay como una fórmula. Y yo creo que puedes buscar en internet y todo el mundo te va a decir lo mismo, que no hay una fórmula para TikTok. Es hacer contenido interesante. Y que a la gente le guste. Ya está ahí, ¿no? Y a prueba y error. Y en mi cabeza, yo inventando mis historias, ¿no? Si le pongo subtítulos y si le pongo imágenes y que se muevan para acá, para acá, para acá y hablo muy rápido, pues, la gente me va a ver más y lo van a repetir dos veces y TikTok promociona eso. No sé. O sea, no se sabe y nadie sabe qué es lo que hace que un TikTok se vuelva viral. Más que sea contenido entretenido. O sea, eso sí o sí te garantiza que te hagas viral. ¿Las horas importan también? Las horas. O sea, ¿de qué? ¿De tal horario a tal horario? No, porque, o sea. Hay muchas páginas que te dicen, el jueves a las 7 te prometo que vas a tener un millón de vistas. Y pues, realmente no. Importa para la gente que te tiene activadas notificaciones. O sea, importa para tus seguidores. Pero muchas veces, cuando tú publicas TikToks todos los días, el que te gusta, el 60% de tus vistas es gente que no te sigue. Es gente que le salió en el para ti. En Instagram, sobre todo en Instagram, el 80% es gente que no te sigue. ¿Sabes cómo? Y en Instagram nunca te envía notificaciones de que fulanito acaba de subir un reel. No envía notificaciones. Entonces, independientemente de la hora que tú subas una historia, que tú subas un reel, que tú subas una publicación, le va a terminar saliendo a la gente que te sigue porque va a bajar y va a bajar y va a bajar en el feed hasta que se encuentre con tu publicación, ¿no? Ok. Y sobre todo en los caruseles de imágenes también, en los que publicas varias imágenes. O sea, si nomás viste una imagen, te lo vuelve a poner en el feed para que veas las demás. O sea, Instagram ya maneja todo solo. O sea, ¿sabes cómo? Independientemente de la hora que lo publiques. Si tu contenido es bueno, a la gente le va a gustar y va a pegar. Ok. Y, pues, puedes llegar así a más público. O sea, obviamente vas a tener ya como tus seguidores de que, ah, pues, tantos, no sé, mil seguidores. Y ahora, no sé, el video, por ejemplo, de la fake news del Manospuercas Doguero arrestado, pues, llegaste a 400 mil personas. ¿Se sabe más o menos una métrica de cuántas personas eran tus seguidores de eso? O simplemente eso. Sí, te lo dice, te lo dice TikTok. O sea, tú ves las estadísticas y te dice cuánta gente fue tu seguidor y no tu seguidor y cuánta gente te siguió a través de ese video. Ah, dale. Y toda la información, ¿no? Ahora, sí es muy importante que si tú mides tus estadísticas, siendo ya creador de contenido, o si publicas contenido en redes o lo que sea, ¿no? Si tú mides tus estadísticas conforme a lo que obtienes en la primera hora o en los primeros minutos de publicación, pues, entonces, ahí sí te importa, si te interesa publicarlo a una hora que tus seguidores sean más activos, ¿no? Porque hay más gente viendo Instagram o hay más gente que te sigue viendo Instagram más bien que le podría salir tu contenido, ¿no? Si lo publicas a las dos de la mañana, pues, ahí, obviamente va a haber menos gente haciendo Instagram a las dos de la mañana, ¿no? Que sí va a haber de todas maneras, pero... Pero no va a ser el mismo impacto. Ajá. Y importa mucho, por ejemplo, lo tiras a las dos de la mañana, güey, pero realmente, o sea, tu contenido, no sé, lo va a empezar a ver la gente a las 10 de la mañana. Ajá. ¿Pierde fuerza? No, 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 al contrario. O sea, es... Si Instagram ve que a la gente le está gustando tu video, si es que lo ve en completo, reitero, yo voy armando mis historias, ¿no? Sí. Pero es lo que... Es lo que te ha funcionado. Es lo que ha funcionado. Si a la gente está viendo tu video completo, si la gente le está dando likes, si la gente lo está compartiendo en sus historias, si la gente está comentando, pues, Instagram va a decir, oye, a lo mejor lo que subió este vato es... A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, o sea, a la gente sí le interesa. Y pues, ya, se lo pone a mucha más gente en su feed, ¿no? Ya, ok. Oye, Aronzo, ¿tienes más de 20 mil seguidores? Sí, en Instagram. En Instagram. ¿Y en TikTok? ¿70? 70 y tantos mil, 75 mil, por ahí. ¿A quién sigues tú? ¿A quién sigo yo? Sí, o sea, obviamente me vas a decir de que... No, 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 no el número, no el número. Sacó el celular. O sea, me refiero a, obviamente, tu novia, no sé, si tu mamá tenga Instagram, pero, no sé, alguien famoso que llegues a seguir, o alguien de aquí de Hermosillo. O sea, ¿a quién sigues? Pues, obviamente, a mi novia, principalmente. Es la única que debería seguir. No, y me lo dijiste antes de venir aquí. Tú la tienes, las notificaciones activadas siempre que ella te aparece. Muy importante. Tú lo dijiste, y yo te creo. Yo siempre, todos los días, lo repito, y se lo digo a todo el mundo. Saludos para mi novia que está aquí en la audiencia. Saludos. La quiero mucho, la amo mucho. Pues, en cuanto a la gente que yo sigo, me imagino que te refieres a los influencers, creadores de contenido que yo veo, ¿no? Ajá. Hace poco me empecé a meter en el mundo de los foodies, ¿no? Ok. De la gente que hace reviews, reseñas de lugares de comida de aquí, en Hermosillo específicamente, ¿no? Y, pues, ya he podido conocer a alguno que otro en persona, a otro solamente veo su contenido. Sigo mucho al Chuy, Chuy Salaro, que es el que dice, vas a este lugar y le echas, y le echas, y le echas, y le echas. Está muy entretenido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la manera en la que lo dice yo creo que es por lo principal que ha pegado. Y, aparte, que no sé cómo le hace, siempre se ve súper rica la comida en su contenido, ¿no? Y, obviamente, a los míticos de aquí, ¿no? Por ejemplo, el Yacompa también. Ah, sí. También muy, muy, muy para el contenido. Que creo que fue de los primeros youtubers, ¿no? Sí, de los primeros youtubers de aquí. Aquí en Hermosillo. O por lo menos que yo sepa. Yo no sé de alguien que lo estuviera haciendo antes que él y que le haya funcionado tanto. O sea, yo, personalmente, no consumía su contenido en aquel entonces. Yo me enteré de él hasta después. O sea, yo no sabía. Yo no sabía quién era, ¿no? Pero ya cuando comencé a hacer stream me dijeron, oye, ¿conoces el Yacompa? Y yo, oye, pues, no. Y ya empecé a ver sus videos y, pues, así. Y lo pude conocer en persona también. Ok. Has hecho amigos, me imagino, ¿no? O sea, gracias a Cera Alonso o el criticón de Sonora. Sí, conexiones, pues, amistades. Te he hablado de comunicación con otros creadores también. O sea, eso es lo padre. Y es en lo que me estoy tratando de inmiscuir un poco más ahorita, ¿no? Conectar con otra gente que le gusta hacer lo mismo que yo, al final de cuentas. Relaciones públicas es lo que manda. Sí, sí, sí. Porque te puede salir una oportunidad laboral. Puedes tener un amigo. O sea, puedes hacer demasiadas cosas cuando realmente compenetras con una persona. Sí. Y, pues, qué mejor que ya las plataformas digitales te lo den. Sí, es lo que me falta. Ojalá, ojalá que este año, aquí manifestando, que me inviten a muchos eventos. Sí, claro. Porque el año pasado, pues, casi no me invitaron. Me invitaron a uno de la marca de café esta. Me habían invitado a uno, pero, o sea, iba en camino y se soltó una súper lluvia horrible, horrible, horrible. Y, pues, obviamente lo cancelaron el evento. Ok. Y, pues, ya nunca lo volvieron a hacer y ya no tengo comunicación con esa marca. Entonces, pues, ya. Ese fue el único evento en el que me habían invitado. Y no se pudo hacer. Por algo. Sí, el destino. Pasan las cosas, dice mi abuelita. El destino. Oye, ¿y qué? Te invitan y es de que, ¿el criticó dónde es Sonora? Y sales así como político en campaña de, eh, así, o no. Oye, qué específico, eh. Es una pregunta seria. Pues, no. O sea, es que te digo que no me habían invitado. No me habían invitado a ninguna parte. Pero, ¿qué ibas a hacer ahí o cómo ibas a participar? Ah, bueno, es que. O ibas a tomarte un café y todos te iban a aplaudir. No tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que iban a hacer. O sea, me dijo mi contacto de que, ¿sabes qué? Vamos a tener un evento en tal lugar. O sea, tú llegas a esta hora. Y yo iba en camino y ya. Era todo lo que sabía. ¿Sabes cómo? O sea, yo fui feliz porque me habían invitado a un evento. Sí, claro. Pero, pues, nunca supe de qué iba a hacer. Bueno, a lo mejor en el futuro te pueden. Sí, que me vuelvan a hablar, ¿no? Sí. Y por favor, sal así. Así, me encantaría. Sí, ándale. Saludando. Tira besos, saca una bandera de México. Específicamente, como dijiste tú, como político en campaña. Como político en campaña. Saludos. Oye, ¿cómo te ves en el futuro? Es una pregunta muy cliché, pero realmente es importante. Porque ahorita dijiste, manifiesto que este año me inviten a eventos o que pueda llegar a más lugares o conocer más personas. ¿Cómo te ves, no sé, este año a lo mejor? No te voy a decir como la escuela. ¿Cómo te ves a largo, mediano y corto plazo? Simplemente, ¿qué es lo que quieres hacer? Sabes que yo creo que siempre he batallado mucho para ese tipo de preguntas, ¿eh? Pero sí me puse objetivos el año pasado. Mi objetivo el año pasado fue expandirme a Instagram y YouTube y Facebook y todo, ¿no? O sea, súper valió la pena. O sea, por Instagram es que me comenzaron a hablar más y más marcas, más colaboraciones. Y pues, por supuesto, es una gran parte de mis ingresos. Ahora, mi objetivo para este año, fuera de mis redes sociales, que lo voy a seguir haciendo, haciendo lo que hago, es comprarme un carro. Sí o sí, quiero tener mi propio carro en Alonso Móvil porque yo sé que eso me va a permitir... Hacer lo que quieras. Menos viajar porque no te gusta. Hasta incluso viajar, ¿sabes cómo? Ahora sí, ¿no? O sea, ya teniendo mi carro, a lo mejor incluso ya me gusta viajar por yo manejar. Ok. ¿Sabes cómo? Sí. El otro año, eso sí, y ya lo estoy diciendo aquí exclusiva y lo decreto y lo manifiesto. Quiero ser emprendedor. Muy bien. Quiero ser emprendedor. ¿De qué? De lo que sea. Ah, no hay plan. No hay plan de emprendedor, pero quiero ser emprendedor sí o sí, porque a mí me encanta el contenido que hace otras influencers que siguen. Uno es Miriam, que tiene una marca de pasteles, y otra es Ross, que tiene una marca de desayunos y una marca que venden otro tipo de cosas de productos saludables. Ok. ¿No? Y a mí me encanta ver sus historias que siempre están de que, ah, voy a ir al local este, voy a ir al local este, y vean de mi emprendimiento, que esto, que lo otro. Y dije yo, wow. O sea, desde que comencé a consumir su contenido, dije, yo quiero ser como ellas. O sea, ellas están un poco más grandes que yo, y yo sé que yo puedo llegar a aprender mucho de lo que sea, del camino que hayan tenido ellas para llegar a donde están. Ok. ¿No? Y yo creo que realmente es como, me veo como ellas, en un futuro. Muy bien. No tan cercano, pero sí en un futuro. Pero en un futuro. A lo mejor una casa productora, puede ser. Imagínate. Me invitas. Me encantaría. Luego, luego. Ahí me dices, ya armamos algo. Alonso, tus redes sociales. Mi redes sociales, Alonso327, en todas partes. No, me preguntaste por el numerito, pero se los digo. Dilo. Número random, no tiene ningún significado. No tiene significado. Es que Alonso123 ya está ocupado. No, ahí te va. No sé qué tanto tiempo nos cae. Tú dale. Pero es de que yo me iba a registrar en un juego, en un juego en línea, y yo me quería poner nomás Alonso. Entonces, de esas veces que te sugieren nombres, porque ya está ocupado, entonces yo creo que ya había otros 326 Alonsos. Entonces, me sugirió Alonso327, ¿no? Si no les gusta ese nombre, búsquenme como Alcriticón de Sonora o Alonso Yucupicio. En todas partes, este fui yo y pues aquí está la entrevista. Muchísimas gracias. Síganlo. La verdad, el contenido está muy interesante. Le juega al meteorólogo. A veces le sale bien. Pero no, gracias por aceptar la invitación. Y pues, qué bonito que estés aquí. Y que hayas apadrinado la primera participación de este señor. No, yo con mucho gusto. Yo con mucho gusto. Y muchas, muchas gracias por la invitación. Me encantó la entrevista. Y pues ya, ya la quiero ver, la repetición. Gracias a ti. Este, pues con esto cerramos. Continúen con la programación de Televisa. Y pues mi nombre fue Emilio Veró. Y nos escuchamos en la próxima. Nos despedimos. Adiós. Bye, bye.